Este verano, un amor imposible. Te amo con todas las fuerzas del mundo, Juan Altamirano. No entiendo por qué no podemos estar juntos. No, Esperanza, no. Te amo con todo mi corazón. Pero no podemos estar juntos, no te lo puedo explicar. Sí, mamá, ya sé que mi amor con Esperanza es imposible. ¡Que no me chingues más! ¡No se lo voy a contar! ¡Jamás! Pero, ¿por qué no le dices la verdad, Juan Altamirano? ¡Que no, cabrón! No le puedo decir la verdad. La perdería como he perdido a todas. ¿Qué haces aquí, Esperanza? Perdón que me colé así en tu casa. Pero no moveré un pie de aquí hasta que me digas por qué no podemos estar juntos. Que conste que te lo oculté para no verte suscribir. Para que no seas la vergüenza de tus amigas. Pero ahí te va, Esperanza. ¡No! El secreto del bananito. ¡No! 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 ¡No!